Aquí estamos delante de Ti, Señor, en Tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno, te adoras Tú. Una ofrenda de amor seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno, te adoras Tú. Una ofrenda de amor seré para Ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno, te adoras Tú. Una ofrenda de amor seré para Ti, Señor, para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno, te adoras Tú. Una ofrenda de amor seré para Ti, oh, para Ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Oh, 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 oh. Frente a Ti estamos, Te ofrecemos, sacrificio, Señor. Mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de Ti, me postulé. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, estamos a través de este medio de comunicación enviándoles un saludo a todos nuestros hermanos allá en Oaxaca, en las diferentes partes donde el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a llegar, a nuestros hermanos allá en Rancho Alegre, Río Sapo, Agua de Niño, allá en Morelos también, a nuestros hermanos que están en Yecapistla, en la zona de Mezque, y a nuestros hermanos allá en San Pedro, en Mimilulpan. Les le damos un cordial saludo a todos nuestros hermanos aquí en el Distrito Federal, en el área de Xochimilco, nuestros hermanos que se congregan en la Divina Trinidad. Reciban un afectuoso abrazo y que las menciones de nuestro Dios se sigan derramando sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos iniciar, hermanos, dándoles también un aviso a nuestro hermano Efraín Quirós, catalán, que por algunos años estuvo colaborando en la Iglesia. A causa, hermanos, de su edad y un padecimiento en el hígado, partió con nuestro Señor Jesucristo. Queremos enviarle nuestro más sentido pésame a su familia, a nuestros hermanos Héctor, David, Efraín, a nuestra hermana, sus hijas, que también estuvieron con nuestro hermano por muchos años, que cada una de ellas que Dios les bendiga y les guarde y las sostenga en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Queremos también, hermano, comunicarles que estamos esperando solamente, hermano, que pasen toda esta zona de Xochimilco, las colonias que están alrededor de la Iglesia y parte de Tlalpa, en Topilejo, aquí en Santiago, la parte de aquí de San Mateo, la parte, hermano, de San Andrés y cada una de estas zonas que todavía están en semáforo rojo, hermano. Quisiéramos ya congregarnos para glorificar el nombre de nuestro Dios, pero tenemos que ser pacientes, hermano, y obedientes a nuestras autoridades para que este problema del COVID-19, pues, hermano, venga con índices más bajos, haya menos contagios y también para que ninguno de nuestros hermanos corra peligro. De todas maneras, hermano, un caluroso abrazo y un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos seguros que cuando nos dé luz verde a las autoridades, hermano, podernos regocijar en la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Dios y poderla exaltar con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, porque Él merece, hermano, toda la honra y toda la gloria. Vamos en esta mañana a hacer una pequeña oración, hermano, para poner este estudio en las manos de nuestro Dios, que su Santo y Bendito Espíritu sea el que hable a través de su palabra y toque nuestras fibras más íntimas, hermano, en nuestro corazón, para que la palabra no vuelva vacía, sino que pueda dar, hermano, fruto para la gloria bendita de su nombre. Le voy a invitar para que cierren sus ojos y hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque su misericordia, Señor, como dice su palabra, es nueva cada día, Señor. Gracias, Padre, porque el Señor nos ha guardado de esta enfermedad, Padre, y ahora la partida de nuestro hermano Efraín, Señor, no ha sido por esta enfermedad, sino ha sido, Señor, por su enfermedad que tenía en su hígado. Le pedimos, Padre, que guarde a la familia, que bendiga, Señor, a sus hijos, que les fortalezca, Padre, y que permita que ellos sigan firmes en el camino y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, Señor, un saludo afectuoso, Señor, nuestro más sincero pésame por la pérdida de su papacito, Señor, que Dios les bendiga, les guarde, les sostenga y nos permita permanecer fieles hasta la venida de su amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos, Señor, pidiéndole que la palabra de hoy sea una palabra ungida, Señor, por su santo y bendito Espíritu, para que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, haga la obra que usted quiere que haga en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos en esta noche, perdón, en esta mañana, a ver un tema, hermano, diferente. Y, hermano, muchas personas se preguntan, bueno, realmente quiénes son los cristianos o quiénes son verdaderamente los hijos de Dios o quiénes son verdaderamente los seguidores de Cristo. Hay una gran diferencia, hermano, entre los que podemos decirnos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, los que decimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y los que verdaderamente seguimos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que muchos, muchos se dicen ser seguidores de Cristo Jesús y no lo son. Muchos se dicen ser seguidores y que aman a nuestro Dios y también no lo son. Muchos dicen, pero yo asisto a una iglesia, yo voy a un lugar donde se invoca el nombre de Dios. Y es cierto, pero hay mucha diferencia en asistir a una iglesia y el ser un hijo de Dios. No todos los que van a una iglesia son hijos de Dios, ni son seguidores de Cristo Jesús. Hay mucha gente que tiene diferentes necesidades y tiene, hermano, diferentes conceptos al ir a una iglesia. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, había discípulos y gente que estaba segura que nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo 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 Jes tenían agradecimiento pero no eran seguidores de Cristo otro grupo más verdad andaba con ellos y el señor Jesús una vez le dijo vosotros por el alimento me seguís porque recibían también el alimento material lo cierto es que había diferentes grupos que percibían fines diferentes entre ellos y la palabra de Dios nos dice quien verdaderamente es un seguidor de Cristo Jesús la palabra seguidor su etimología dice que un seguidor es quien sigue o persigue o trata de saber todo en cuanto a una persona el que sigue o persigue o trata de saber todo en cuanto a que a una persona la otra definición es el que sigue o escolta se sabe bien porque aquí lo veíamos mucho con las escoltas estaban siempre cuidando a un personaje no se podían apartar de él el que acompaña en todo tiempo el que acecha el que siente afición y sigue toda la trayectoria de una que persona esa es la definición del Señor y el Señor Jesucristo nos dice la palabra que él llamó a los discípulos y él cuando los llamó vamos a ver hoy a través de las sagradas escrituras los llamó para ser que seguidores de él esto quiere decir que que en todo tiempo estarían con él aprendiendo de él viviendo las experiencias que él les manifestaba los milagros que él manifestaba para saber perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo sobre su vida terrenal en este mundo mire vamos a leer en esta en esta noche una parte de las sagradas escrituras en el evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 18 al 23 San Mateo 4 18 al 22 al 22 entonces dice así andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran que pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante de las redes le siguieron ¿cuál fue su llamamiento? dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres inmediatamente que le siguieron se hicieron que seguidores de nuestro Señor Jesucristo versículo 20 en adelante dice entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron pasando de ahí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que arremendaba redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca de su padre le siguieron ¿qué pasó con estos cuatro hombres? cuatro hombres con una misma profesión pescadores unos remendando las redes y otros ahí sobre su arca y al llamado al llamado de nuestro Señor Jesucristo dice que inmediatamente dejaron ¿qué? todas las cosas todo lo que estaban haciendo y que se convirtieron ¿en qué? en seguidores de nuestro Señor Jesucristo no le acompañamos solamente a alguna ciudad o alguna población no le acompañaron tan solo uno o dos días una semana sino sino durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que estuvieron siempre con él ¿qué fue lo que dejaron? todo todo mucha gente puede pensar bueno pues eran pescadores era una gente que posiblemente no con un trabajo fijo una persona tal vez que no tenga una carrera no tienen una carrera y pues fácilmente podían dejar todo lo que tenían pero fíjense bien dice que en el caso de dejaron uno y se venió estaba ahí su padre y lo dejaba en el caso de Pedro ¿qué? dejó a su esposa a sus hijos entonces no era nada más el dejar el trabajo sino también dejar ¿qué? a la familia para convertirse en un ¿qué? seguidor de nuestro Señor Jesucristo y no porque su profesión era una profesión donde no se tenía una gran ganancia vamos a ver otro ejemplo ahí en la palabra de Dios en Lucas Evangelio según San Lucas y vamos a ver el capítulo número 5 Evangelio según San Lucas capítulo 5 y vamos a leer versículos 27 y 28 San Lucas 5 27 y 28 después de estas cosas salió hablando del Señor Jesús y vio a un publicano llamado Levite sentado en el barco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejando todo se levantó y le siguió un hombre de arropezcador un hombre con preparación un hombre con un muy buen puesto un recaudador de impuesto que ganaba lo que quería que vivía como quería porque era una posición de una economía bastante fuerte ¿verdad? y dejó el banco de los tributos para seguir aquí al Señor Jesús ¿cuánto ganaba? yo no le podría decir pero un recaudador de impuestos era un servidor público que tenía muchísimas posibilidades económicas y por qué no decirlo vienes y sin embargo al oír el llamado del Señor Jesucristo se levantó y le siguió dejando ¿qué? todo un ejemplo más vámonos hermano a la palabra de Dios al Evangelio según San Juan que está más adelante capítulo uno y su versículo cuarenta y tres San Juan uno versículo cuarenta y tres dice la palabra de Dios el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo ¿qué? sígueme Felipe era de Benzaldia ciudad de Andrés y Pedro y lo dejó ¿qué? todo ¿cómo es posible? se preguntará usted que haya gente que por seguir a alguien pueda ser capaz de dejar ¿qué? todo yo no voy a decir ¿por qué? porque el que les estaba llamando era y es nuestro Señor Jesucristo el Hijo del Dios viviente y no le importaba su posición no les importó dejar tal vez sus planes no les importó dejar a su familia para seguir a nuestro Señor Jesucristo luego entonces un servidor un seguidor de Cristo Jesús es que el que al oír la voz de nuestro Señor Jesucristo está dispuesto ¿a qué? a dejar todo para seguirle y para servirle ¿sí? me oyó bien el que está dispuesto ¿a qué? a dejar todo para seguirle ¿y para qué? para servirle ese es un seguidor de nuestro Señor Jesucristo y no solamente a ellos les hizo esta invitación la palabra de Dios también nos narra de casos donde hizo este mismo llamamiento pero hubo personas que no quisieron ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo y lo voy a invitar a ver ahí en Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 8 para la gloria de nuestro Dios y vamos a leer los versículos 19 al 22 dice así y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que tú vayas fíjense la decisión de este escriba que dice estas palabras maestro que te seguiré a donde que tú vayas que está manifestando que está dispuesto a seguir lo que a donde sea y dejar lo que sea para seguirle Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza si otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierra a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos y de estas dos personas tanto el escriba como el discípulo no quisieron que seguir a nuestro señor Jesucristo ¿por qué no? porque dice que el señor le dijo las zorras las zorras tienen que guaridas ¿qué es la guarida de una zorra? pues el lugar donde habitan el lugar donde se refugia el lugar cubierto donde se protege del clima ya sea bueno tiempo caluroso tiempo de lluvia ahí ahí es donde habita y le dijo también las aves tienen ¿qué? nidos bien el lugar donde ¿qué? donde ahí el ave está protegida donde se refugia donde vive sería a comparación de nosotros un hogar pero al oír estas palabras las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos pero el hijo del hombre refiriéndose a él no tiene ¿qué? lugar ¿dónde refuerza ¿qué? su cabeza acá ¿cómo? ¿cómo ¿cómo seguir a una persona que no tiene un lugar donde habitar? ¿cómo seguir a una persona que no tiene bienes? ¿cómo seguir a alguien que no tiene posibilidades económicas materiales para que yo su seguidor pueda estar seguro pueda habitar confiado no tenga ninguna que necesidad pero así vivió nuestro Señor Jesucristo a veces no tenía ni donde dormir más que en el campo luego entonces fueron palabras duras donde la decisión fue mejor no decido vamos vamos a ver una última cita acerca de los llamamientos ahí en Mateo capítulo número 19 y vamos a ver los versículos 21 y 22 Mateo 19 21 y 22 Jesús le dijo al joven rico aquel que llegó y le dijo maestro lo bueno y el Señor le dijo por qué me llamas bueno bueno solamente hay uno Dios pero Jesús le dijo a este joven si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo que a los pobres y tendrás tesoro tesoro en el reino de los cielos y ve y sígueme anda vende lo que tienes y dalo a los pobres si y tendrás tesoro en el cielo y ve y sígueme qué difícil es para una persona que tiene posesiones que tiene bienes despojarse de ellos repartirlos a los pobres y cuando no tiene nada todavía seguir a nuestro Señor Jesucristo aparentemente sin ninguna garantía material ni un lugar seguro en el cual habitar dice que este joven desalumbrado decaído decepcionado porque tenía muchos bienes ¿cómo es posible? que pueda vender todo para seguir a Jesús y agachando su cabeza se fue triste y el Señor Jesús fíjense lo que dijo de cierto digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios el Señor siempre llama a aquellos que aparentemente quieren servirle pero realmente no todos quieren servirle no todos quieren seguirle porque antes de tomar una decisión ven lo que pueden perder al seguir a nuestro Señor Jesucristo las cosas materiales las cosas carnales siempre están por encima de seguir a nuestro Señor Jesucristo pero fíjense bien hermano aquellos que deciden seguir a Cristo y dejar todo no es suficiente para ser un seguidor de Jesús usted puede decir bueno yo estoy dispuesto yo dejo lo que tengo yo lo comparto con los pobres no hay problema yo quiero ser un seguidor de Cristo Jesús sí pero ahí ese es el inicio el inicio para poder ser seguidor de Cristo Jesús porque el Señor Jesús también les dio parámetros les dio ordenanzas para que supieran realmente quien es un seguidor y la palabra de Dios nos dice ahí en Lucas Evangelio según San Lucas bendito sea el nombre de Dios capítulo 9 versículo 23 al 25 ok usted ya tomó la decisión de seguir a Cristo Jesús que bueno usted dijo dejo todo que bueno gracias a Dios pero no ha acabado ahí es el principio de ser un seguidor de Cristo Jesús ahora el Señor Jesús le dice a aquellos que quieren ser seguidores de Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 23 al 25 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere ser seguidor mío dice nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí o sea del Señor Jesucristo se salvará pues que aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo y se destruyere o se perdiera a sí mismo aparentemente ya es uno seguido pero ahora que hay que hacer dice nieguese nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame y el negarse a sí mismo es a ya no hacer lo que yo quiero lo que yo pienso lo que yo anhelo lo que yo ambiciono sino quitar todo esto todas estas cosas materiales para qué para que no sea un estorno en el servicio que yo quiero hacerle a nuestro Señor Jesucristo llegarse a sí mismo es que la voluntad del Señor Jesucristo sea hecha ahora en mi voluntad para la gloria de nuestro Padre celestial y tomar qué una cruz así como el Señor Jesucristo tomó la cruz y cuando tomó esa cruz qué pasó con él la gente qué le golpeaba la gente le escupía la gente le injuriaba le maltrataba le abofeteaba y él permaneció fiel a Dios con un corazón amoroso a pesar de todo lo que le hicieron hasta llegar a dar qué su vida por cada uno de nosotros luego entonces de tomar la cruz de Cristo es qué estar dispuesto a ser humillado dispuesto a ser ofendido dispuesto a ser a una vez hasta golpeado cuantos hermanos que van y predican la palabra ¿verdad? los insultan los golpean conozco muchos casos de hermanos que los han dejado golpeados y los han dado por muertos por causa del evangelio y sin embargo el Señor los saque levantado y han seguido predicando la palabra de Dios un seguidor de nuestro Señor Jesucristo que toma la cruz de Cristo no es aquel que llega al templo y porque no le saludó un hermano se molesta se enoja y se va y luego se le visita hermano no lo hemos visto no es que llegué tal hermano no me saludó pues que le pasa o deja de ir hermanito porque no he venido no es que mi familia pues ya no me quieren hablar mi mamá ya me dijo o mi papá que no me va a dejar nada de herencia si sigo ahí metido ya no quiere seguir no quiere cargar ¿qué? a la cruz de Cristo no quiere negarse ¿a qué? a el mismo ve lo que aparentemente para él más le conviene en las cosas materiales pero no en las cosas del camino de Dios por eso al final dice ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo y perder ¿qué? su alma ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve que le dejen la herencia? ¿de qué sirve que le siga hablando el compadre? ¿que le siga hablando la comadre? si va a perder su alma pero prefiere todo esto antes de seguir a Cristo y esas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo San Mateo capítulo número 19 versículo 27 al 29 San Mateo capítulo 19 para la gloria de nuestro Dios versículo 27 y 29 dice entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros estas palabras se las dijo a nuestro Señor Jesucristo he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo de cierto os digo que la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria vosotros vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casa hermanos hermanas padre madre mujer o hijos tierras por mi por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida que eterna por eso mucha gente el evangelio de Dios el ser seguidor de Cristo Jesús es una locura para ellos como es posible como es posible que el Señor Jesucristo quiera que haya dejado que deje yo mi casa mis hermanos mi padre mi madre mi mujer mis hijos mis tierras por seguirla a él si cuando son un estorbo para seguirle al Señor Jesucristo la voluntad del Señor Jesucristo no es que hoy se convierta y mañana ya no le habla a nadie que venda todo y se quede sin nada no si estas cosas son un estorbo en su vida para seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene que dejar alguna de ellas la que si está siendo un estorbo para ser un seguidor de Cristo Jesús si por causa de su esposo o de su esposa le prohíbe y no le deja ir al servicio usted tiene que buscar al Señor tiene que servir al Señor para que el nombre de Dios sea glorificado y no importará que se moleste ¿por qué? porque Dios lo puede alcanzar aparentemente sufrirá una separación pero en la voluntad de Dios Él lo puede traer y puede cambiar su manera de pensar cuántas veces y esto lo hemos oído de gente que es alcohólica o que tiene algún vicio o una se consume alguna sustancia tóxica alguna droga y vienen a pedir ayuda a la iglesia y le dicen pues sabe que hay que internarlo para que le ministren la palabra de Dios a ver se va a volver se va a volver cristiano se va a volver evangélico no lo sabemos pero él va a recibir la palabra de Dios y se vuelve que bueno para que cambie de vida no, no, no yo prefiero que sea marihuana o después yo prefiero que siga engañándome a que sea cristiano la gente a veces prefiere eso porque no quiere que haya un cambio en su vida porque no quiere que a lo mejor el hijo o el esposo cambie y a rato dice no, a rato me va a llevar y yo ya no voy a poder ir a fiestas y yo ya no voy a poder ir a bailes y ya no y muchos seguidores muchos seguidores no quieren dejar su manera de actuar no quieren dejar su forma ¿de qué? de ser entonces realmente no son seguidores de Cristo Jesús la palabra de Dios dice que se tiene que dejar ¿qué? todo si es un estorbo para seguir a Cristo tengo que dejarlo el Señor el Señor Jesucristo dijo estas palabras tan tremendas si tu ojo si tu ojo es motivo de pecar si tu ojo te es motivo de caer sácalo porque mejor te es entrar con un ojo o tuerto diríamos nosotros que con tus dos ojos ser echado ¿qué? al lado de fuego si tu mano te es motivo de pecar de apartarte de Dios mejor ¿qué? ¡córtala! porque mejor te es entrar manco o sin una mano que entrar con tus dos manos ser echado al lago de fuego estos son hermano entonces el señalamiento de nuestro Señor Jesucristo para servirle para ser verdaderamente su hijo su seguidor ¿si? y vamos a ver hermano una cita más antes de terminar Filipenses 3 8 Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 vamos a ver que nos dice la palabra de Dios Filipenses capítulo número 3 versículos 7 y 8 palabras del apóstol Pablo el apóstol Pablo era una persona preparadísima que había estado con los mejores doctores de la ley especialmente con Gamaliel que tenía la ciudadanía romana que tenía soldados a sus órdenes y que vivía cómodamente fíjese lo que dice el apóstol Pablo pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo todo eso que tenía era una ganancia para él pero ahora las estimaba como pérdida por el amor a Cristo y ciertamente aún aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús Él perdió su posición Él perdió sus bienes por andar predicando y quedándose a veces en las calles cuando lo golpeaban cuando lo rastraban pudiendo vivir una vida cómoda de lujos comiendo como comía la centuria romana en todo esplendor y con mujeres y sin embargo dicen todo eso lo he perdido lo tengo por basura por el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo a Él todo eso que había vivido era que basura porque ahora tenía algo más precioso tenía algo mucho más valioso y que era que el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo eso es ser un seguidor es ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo el que no ambiciona las cosas terrenales las cosas materiales las cosas carnales el que el que ha sufrido la transformación completa perfecta en su corazón porque ha sido perdonado y lavado su corazón con la sangre de Cristo Jesús y hoy tiene un corazón nuevo un corazón de carne un corazón que siente y donde mora la presencia bendita del Espíritu Santo de Dios y no hay nada en este mundo que le llame ya la atención que lo atraiga porque ahora la presencia de Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo ha inundado su corazón y la que ambiciona son ahora las cosas del reino de los cielos ese es un verdadero seguidor de Cristo Jesús y vamos a cumplir con esto porque ya nos ya nos tenemos un poquito largo hermano solamente quienes son los que no son seguidores de Cristo Jesús pues aquellos que llegan al conocimiento hermano y empiezan a aprender como al principio Pedro quiere que hasta baje fuego del cielo para consumir aquellos que que no le agradan que no sienten amor por las almas sino que piensan que la bendición de Dios es como en los puestos políticos recibo el poder para ayudar a los que me quieren y a los que no acabo con ellos la palabra de Dios vamos a leer solamente ya dos pasajes hermano Gádatas capítulo número tres Gádatas capítulo número tres para la gloria de nuestro Dios y vamos a leer los versículos uno dice oh Gádatas insensatos quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne los Gádatas hermano habían recibido al Señor habían experimentado en su corazón la presencia de nuestro Dios habían recibido el perdón de sus pecados y habían recibido el Espíritu Santo pero fueron fascinados dice verdad para ser arrastrados nuevamente a las cosas que de la carne como la parábola de la siembra del sembrado se acuerdan lo que cayó en el camino nada más mientras cayó hubo un crecimiento ahí un germinado en el corazón pero después verdad miren las aves se lo comieron crecieron los espinos se ahogaron la semilla la palabra de Dios el cambio que había en su corazón pero aún pasando todo esto como tuvieron el conocimiento se siguen sintiendo que seguidores de Cristo y son de los hermanos que para todos se justifican no hermano es que el Señor ha derramado de su gracia hermano yo estaba firme pero caí pero gracias a Dios ya me levanto y a los 15 20 días hermano tuve una lucha tremenda volví a caer pero Dios me levanto y toda la vida se caen se tumban y según se levantan pero no quieren dejar las cosas del mundo se siguen complaciendo en las cosas del mundo cuando aún han experimentado la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y hoy en día hay mucha gente a mucha gente hermano que para ellos le van a hablar de la prosperidad le van a hablar de la modernidad que ya no podemos vivir como en aquellos tiempos que ya las señoritas y aún hasta las hermanas grandes andan enseñando ahí el chamorro porque los hábitos no hacen al monje si y entonces se visten como quieran y vienen siendo un espectáculo para las cosas del mundo porque eso fue hace siglos no vamos a vivir como hace siglos no la santidad la santidad es para siempre la palabra de Dios es para siempre cuando habla y dice que se deben de vestir honestamente y no provocar al sexo contrario no lo dijo bueno nada más en el siglo hasta el siglo XV después del siglo XV dice si quieren andar desnudos no hay problema no no la santidad es para siempre porque la palabra de Dios dice que sin santidad que nadie verá al Señor pero hay mucha gente hoy en día y hasta que grado hemos llegado que las iglesias han permitido aún el pecado dentro de las mismas iglesias si y no se predica sobre el pecado se predica sobre que usted entrele aquí con su diezmo y como la época papá le van a dar su salvoconducto para cuando llegue ya verdad usted nada más enseña su cartita y todos los pecados le van a ser perdonados no no se engañe no se engañe la santidad es para siempre un seguidor de Cristo Jesús deja todo pero también deja las cosas de la carne las cosas del mundo y vive en santidad para la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo para darle la gloria a quien a nuestro Padre Celestial segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán se apartarán de la verdad y apartarán el oído de la verdad y se volverán a que a las famas hoy todas estas iglesias de la prosperidad donde usted va y Dios le va a bendecir y se va a volver rico jamás va a ser pobre y son las iglesias que están llenas porque toda la gente quiere ser rica toda la gente quiere tener posiciones en esta tierra toda la gente está deseando irse a pasear tener joyas ¿cómo no va a prosperar eso? pero esa no es la voluntad de Dios acuérdense lo que leímos ¿qué le dijo? ¿qué le dijo el Señor? al rico vente todo quédate sin nada ¿sí? él ya era rico y no le dijo vende eso y yo te lo voy a cuadruplicar porque ahora así vente tu casa o vente tu carro y el Señor te va a dar tres carros más mentira eso no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una fábula es un engaño es una mentira doctrinas de demonios que quieren gente las iglesias que le hablan de autoestima ¿sí? tú eres hermoso tú eres hermosa mira vete autoestima el Señor Jesucristo les dio clases de autoestima a los discípulos los apóstoles le dieron clases de autoestima a sus seguidores engaños del enemigo pero la gente se siente feliz la gente oh no si no aquí todo ¿sí? hermoso pero no les prediquen de santidad porque se van la palabra es sin santidad ¿qué? nadie verá al Señor por lo tanto todo seguidor todo servidor de Cristo Jesús debe vivir ¿en qué? en santidad para la gloria de Dios y ahí está la diferencia entre un verdadero seguidor de Cristo y un seguidor ¿qué? falso y por eso el Evangelio ha sido blasfemado mucho porque no quieren vivir en santidad y se dicen ser ¿qué? seguidores de Cristo se dicen ser ¿qué? discípulos de Cristo cuando siguen haciendo las mismas obras dijo nuestro Señor Jesucristo de su Padre el Diablo con esto termino con este versículo quiero que usted lo lo subraye y en su medida Efesios 1 versículo 4 al 6 Efesios 1 versículo para la gloria de nuestro Dios 4 al 6 según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? santos sin mancha delante de él fíjese bien para eso nos escogió para esto no para ser ricos no para tener grandes negocios no para tener una autoestima al contrario él dijo nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para esto nos escogió así que santos y sin mancha para dejar todas las cosas del mundo para seguirle para ser verdaderos seguidores e hijos de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad ¿para qué? ¿para qué nos escogió? versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el mundo un seguidor de Cristo ha sido escogido para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo de manera que su vida le tiene que dar la gloria a Dios tiene que alabar el nombre de Dios por sobre todas las circunstancias y por sobre todas las pruebas no para ser un millonario y vivir perdidamente como aquel joven que pidió su herencia en vida del Padre para ir a la desperdicia ¿quiere ser seguidor de Cristo? nieguese a sí mismo tome su cruz y siga a Cristo Jesús y ser un verdadero seguidor de Él vamos a orar bendito Padre Celestial en esta mañana Señor le damos gracias por su palabra porque todas las cosas de este mundo Señor son basura delante de sus ojos y así deben de ser Señor para nosotros porque ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo y perder nuestras almas? queremos ser seguidores de su Dios Padre ser para la gloria y alabanza de su santo y bendito nombre que a través de nuestra vida Señor siempre le demos a usted la honra y la gloria que Señor dejemos todas las cosas Señor de la vanagloria de la carne de la inundicia Señor para servirle a usted le rogamos Padre que usted nos ayude para ser más que victorioso Señor en el nombre bendito de su hijo amado nuestro Señor Jesucristo que no haya nada Señor que nos mueva Señor de la gracia de su hijo nuestro Señor Jesucristo que podamos permanecer fieles a usted Padre dándole la honra y la gloria eternamente y para siempre en el nombre de Jesús su hijo amado se lo pedimos amén que Dios le bendiga hermanos y nos estaremos viendo más adelante en algunos de los programas le pedimos que siga impulsando a nuestros hermanos para que ahora que tengamos la bendición del Señor de volvernos a reunir hermano sea verdaderamente hermano un gran evento y la bendición de nuestro Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros bendiciones para su familia para sus hijos para toda la iglesia universal hermano esparcida en este mundo que el Señor los guarde y le bendiga amén y le bendiga y le bendiga y le bendiga y le bendiga